Bueno chicos, lo que os voy a enseñar, nuevo haul de cositas de mi tienda de arte Este mes tengo una señora joya de la corona que es la hermana pequeñita de una joya de la corona que ya os enseñé en su día y estoy totalmente entusiasmadita Hola mi gente bonita, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bueno, tengo por aquí todas las cosas En primer lugar os voy a enseñar, voy a dejar la joyita de la corona para lo último, ¿vale? Por crear así un poquito de expectación y por aquí os enseño la cola blog de mi tienda de arte, ¿vale? De su propia marca, que me la habéis recomendado un montón Entonces yo os hago caso, ¿vale? O sea, me la habéis recomendado un montón en los directos que es donde más estamos hablando y todo eso, interactuamos y ya estamos ahí un poco rollo familia Ahí en los directos, mola muchísimo en el otro lado Si no habéis pasado por allí, os lo recomiendo La otra plataforma mola un montón Pasamos un montón de tardes por allí Y bueno, recomendación Me he cogido la cola blog por vosotros Y pues nada, la tengo sin abrir, la tengo que probar La probaré Me he pillado también un gouache Témpera blanco, ¿vale? No sé, un botecito de estos Como para dar salpicaduras así blancas O pues yo que sé, un blanquito Ya sabéis que esto siempre viene bien Yo lo he visto mucho Pues a la hora de hacer galaxias Y hacer salpicaduras así blancas Entonces pues me he pillado este De alta calidad Con una cobertura superior Para aprender a mezclar los colores Estubos resistentes flexibles De fácil compresión Para evitar el desperdicio Pues estupendo Porque no queremos desperdiciar nada Así que genial Mirad, me he pillado Estas pegatinitas Que son como muy Tirando a Berenjena Colores así un poquito rositas Porque quiero rellenar Un álbum con esto ¿Qué picor de alergia tengo por favor? Vale Son de la marca Rosy's Studio Y son las típicas pegatinitas Puffy Y son palabras Como muy positivas Entonces He hecho un pedazo de álbum Un tronchazo Enorme Que ya os lo comenté por los directos Que quiero rellenar Con fotos mías Y yo en plan Maxi flipada de la vida Ponerme mensajes Bien de subidores de autoestima No sé si me entendéis Y estas pegatinas me van ideal ¿Veis? Porque vienen así cositas Los colores me pueden ir bastante bien Entonces pues estas pegatinitas Me parecen súper chulas Son de la colección Rare and Beautiful Más cositas Me pillé de P13 Un set de marquitos La verdad es que pensé Que eran más grandes Y son como bastante chiquititos Mirad Como portadita de un mini álbum Me parece ideal Y vienen Un Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Más este grandote Que también se puede usar Vienen como unidos Por un hilillo de estos De maderita Y me parecen súper bonitos Todo lo que sea marquitos A mí Me vuelve loca Bueno Esto no me lo esperaba para nada Y mirad que troqueles Ha sacado Mi tienda de arte Ya sabéis que yo soy Una loca De los troqueles Así que esto ha venido De sorpresa Soy una loca De los troqueles De ramitas Me flipa el color Y me flipan Todos estos troqueles De ramitas Y de plantitas Y de tal Los utilizo Yo creo que Los que más Los troqueles así Botánicos O de etiquetas Es lo que más utilizo Del mundo Vale Luego pillé Espirales de estas Vale Los típicos Guairos Para encuadernar Para encuadernar Con la cinch Pero me he pillado Mirad De una pulgada Y cuarto Porque tenía Algún proyecto Como muy gordo Vale Una agenda Que me estoy yo Haciendo Y me ha quedado Muy gorda Y necesitaba yo Unas espirales Grandotas Así que me las he pillado En color cobre Y en color blanquito Y también me han llegado Unas de una pulgadita Que siempre Siempre vienen bien En color turquesa Y en color mint Súper monas De estas Yo las utilizo Un montón Porque tengo Las dos encuadernadoras La cinch blanca Que hace los cuadraditos Blancos Iba a decir Los cuadraditos Los agujeros cuadrados Y la otra La turquesita Que hace los agujeritos En plan circulares Y ya está Y que os voy a enseñar La joyita de la corona La joyita de la corona Porque es que Yo no sé si os acordáis Antes en todos mis vídeos Yo grababa Con la tabla grande Del Tito Tim La tabla grande De Tim Holtz La negra De cristal Que es lo máximo ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora me gusta Como más El fondo así De madera Que estoy utilizando Ahora Y tal Y pues no la estoy sacando Tanto La tengo por ahí arriba Pero ¿Qué pasa? Que muchas veces Sí que me vendría bien Sacarla para algo Pero es tan grande Que me cuesta tanto Cogerla desde ahí Encima de la estantería Y de etc Que me la he pillado En pequeñito Bueno Os voy a enseñar la caja Mirad Me la he pillado En pequeñito Que chicas Chicos Está Cuando la he visto Yo estaba rebajada Así que Os recomiendo Echar un vistacito Y es que estoy Feliz Porque mirad Viene con un neopreno En plan Tablita surfera máxima ¿Vale? Viene con su neopreno Como para podértela llevar Creo que para ir a hacer un taller Es ideal Pero sobre todo Para ahora Veranito Irnos de vacaciones Y llevarnos una tablita Que nos valga Para cortar Para pintar Para todo Es lo más Como yo en un futuro Quiero tener mi propia caravana O autocaravana Pues me va a ir súper bien Porque es un tamaño Mucho más chiquitito ¿Vale? Y más estrechito también Es exactamente igual Yo le tengo Aquí esto Mirad Es exactamente igual Yo ya la he estado usando En los directos ¿Vale? Pero es un tamaño Más chiquitito Más práctico Viene también Con su telita De la de aquí Y nada Súper guay Porque así Para cuando la quiera sacar La saco Y la utilizo en un momentito Y no la tengo todo el rato puesta Que me hace Se me reflejan un poquito Los focos Etc Entonces Que no sabéis Esta tabla Cómo funciona Qué narices Puedes hacer con ella Por qué es tan guay Y por qué es de las mejores compras Que hice yo En su día Cuando me compré la grande Y esta es otra joyita Pues no pasa nada Porque yo te voy a dejar Por aquí Enlazadito El vídeo donde Hacía la reseña De la tabla grande Y es que esta Es exactamente la misma Pero en un tamaño Más chiquitito Así que no creo Que haga falta Que haga una reseña De esta Porque es exactamente Voy a tratar Voy a tratar de dejarlo Enlazado también abajo Porque os va a gustar Un montón Para llevárnoslo a talleres Que ahora ya ha empezado El movimiento de talleres Ideal Para llevárnoslo de viaje Y poder hacer nuestras cosas Mix media Incluso Pues yo corto Con el cúter encima Yo hago todo con ella Que me habéis preguntado Un montón Si se puede cortar con cúter A ver Si vas a coger El cúter Del Leroy Merlin Y a clavarlo Pues bueno Yo uso el cúter normal Un cúter normal ¿Vale? Y tengo la sensación De que corto súper bien Porque puedes hacer muchos giros En fin Que os veáis el vídeo anterior Que es de hace ya Un par de años Yo creo que tendrá o así Donde os enseño Todas las cosas Que se pueden hacer Con la tabla Porque es ideal Y pues hasta aquí El unboxing de este mes De mi tienda de arte Estoy feliciana total Ah bueno No os he enseñado Nunca os he enseñado Las pulseritas Que me llegan ¿Vale? De mi tienda de arte Porque se las veréis A mi hija Colgadas de la muñeca Pero es que van dando Pulseritas pues de estas Y las tienen ellas Todas ahí En la muñequita Así que nada Mi gente Espero que os hayan gustado Las cositas Pasad por el vídeo De la tabla Que es ideal Y estoy loca Enamorada De esta chiquitita Así que nada Mi gente Gracias por estar aquí Este ratito conmigo Espero de todo corazón Que estéis súper bien Podéis suscribiros al canal Compartir este vídeo Comentarme lo que queráis Decidme que os ha gustado Más de todas estas cosas Y nada Mi gente Que nos vemos prontito En otro Os mando un besazo Mua 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 Mua